Tengo confianza en mi ser He visto la bondad de Dios La calma en tempestad Su promesa firme está En tu palabra confiaré Tu reino siempre buscaré Más allá de sequedad Sobre las olas del mar Camino por las aguas No me vencerán Si paso por los ríos No me ahogarán Mi Dios hará un camino Y yo no temeré Toda promesa cumplirás Ni una sola faltará Yo no desvallaré Mis manos alzaré En noche oscura cantaré El sol saldrá El sol saldrá con mi canción La victoria Él ganó Yo lo declararé Camino por las aguas Camino por las aguas No me vencerán Si paso por los ríos No me ahogarán Mi Dios hará un camino Y yo no temeré Y yo no temeré Estando en el fuego Yo no lo sentiré Delante del gigante Victoria cantaré Mi Dios hará un camino Y yo no temeré Y yo no temeré Rodeas mis pasos Siempre a mi lado No hay sombra Ni valle Siempre me encuentras Yo no temeré Yo no temeré Rodeas mis pasos Siempre a mi lado No hay sombra Ni valle Siempre me encuentras Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Camino por las aguas Camino por las aguas No me vencerán Si paso por los ríos No me ahogarán Mi Dios hará un camino Y yo no temeré Estando en el fuego Yo no lo sentiré Delante del gigante Victoria cantaré Victoria cantaré Mi Dios hará un camino Y yo no temeré Rodeas mis pasos Siempre a mi lado No hay sombra Ni valle Siempre me encuentras Yo no temeré Yo no temeré Rodeas mis pasos Siempre a mi lado No hay sombra Ni valle Siempre me encuentras Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Yo no temeré Ni valle Ni valle No hay sombra Ni valle